¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en vivo en un nuevo programa de la Triple W. Estamos, como todas las tardes, acompañándolos directamente desde Estudios de A Bueno TV. Los invito a todos los que están de la otra edad, a todos los que se van sumando, a que dejen su me gusta, a que se suscriban a nuestro canal y también a que nos sigan en Instagram, que es arrobasomoslatriplew. Bueno, pasó un fin de semana de fútbol, primera fecha y también, obviamente, cada uno hizo sus actividades, como por ejemplo, mi amigo Luyo. ¿Cómo te va, Luyo? Bienvenido. Bien. Encantó el fin de... Y abrí una botella de mienta que no puedo. Me quedé... Vos, no puede ser... Vamos a obligar a la gente del canal. El morro se jacta de, no sé, de ser un tipo grande, no sé qué, mucha manga, muchos brazos, pero no puedo abrir una botella. Y siempre me pido a mí. Mirá lo que es mi brazo. Mirá lo que es mi brazo. Justo la que a mí me dan siempre es la más dura. ¿Por qué se ríen atrae, no entiendo? Pues es una aguerosa. No. Bien, el fin de semana no hice nada, más que sentarme a ver fútbol. Prendí stream el sábado. Volví a streamear, terminé streameando con Terrestre, cualquier cosa. Pasé de cocinar, a hablar con la gente, a terminar jugando un juego, nada que ver. Y nada, muy bien, muy bien, la verdad. Y después, el viernes tuve el show ese, Cruz Jafuré, no pude ir a ver a Nacional. Y tal, el domingo vi a Peñarol, muy por arriba, pero nada, muy tranquilo el fin. Tranquilo, bueno. ¿Cómo estuvo el recital? ¿Recital se dice recital o...? A mí recital me suena más rock. A mí me gusta recital igual. Pero me suena más algo, más música rock, más... Yo no tengo ni idea cómo se dice. Es más, nunca fui a uno en mi vida. Tenés que ir. De nada. ¿No? No, pero de nada. No fui tal... Es algo que tengo pendiente. No, yo fui a... El primero que fui fue al de Duki en 2019. Yo quería... El año pasado quería... Tenías cabrido, tenías cabrido. Estuvo muy bueno, la verdad que fue una locura. Estuvo muy bueno, la verdad, el de Cruz Jafuré el viernes. Fui con dos amigos. Y la verdad que nada, zarpado, zarpado. Porque al ser un artista no pegado, así, viste. Nadie acá, aparte de yo, creo que lo... Aparte de mí, creo que lo conozco. Es conocido. ¿Eh? Es conocido. Es bastante conocido, sí, obvio. Se rellenó Plaza Mateo una banda y lo que lo agitaban, una locura también. Pero bien, bien. La verdad que estuvo zarpado. Bueno, me alegro que haya pasado lindo. Gracias. Bueno. Aparte para... ¿Qué? Buen lugar, Plaza Mateo. Para eso. ¿Cómo te va, piña? Bienvenido. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Qué bien. No pierde la costumbre de hablar antes de que lo presente. ¿Qué pasó? Qué mal que estoy. Con la remera de Alemania. Con la remera de Alemania. ¿Dónde hizo esa inversión? No, una mía la estaba buscando por todos lados. ¿Cómo? Manda mensaje al grupo de los guris y dice, ¿vos, alguno vio la remera de Alemania? Se está enterando ahora, ¿no? ¿Dónde está? Se va a enterar en un clip, en el video de ahí, enterando de eso. Lauti Ríos, le mandamos un saludo. ¿Cómo llamás? Lauti Ríos. Realmente cada dos semanas mando un mensaje, vos, era mi remera favorita, dónde quedo, no sé qué. Un saludo grande para Lauti. Un abrazo enorme. Escuchame, ¿cómo pasaste el fin de contable? Notable. ¿Qué hiciste? Metí el viernes después acá. Viste que dije, iba el de otro verano, metí el de otro verano. ¿Y cómo estuvo? Más gran, tabú, espectáculo redondo, 10 puntos, lo mejor de la noche lejos. No, la verdad que tabú no vi mucho. ¿Por qué? Creo que estuvo bien, porque estaba ocupado, estaba emocionando a esa hora, justo me picó el hambre. ¿Que fuiste a Pedregullo? Sí. ¿Cómo está el tema de los precios ahí en Pedregullo? Amatador. ¿Sí? ¿Qué? Pero estás loco, menos mal que acá. ¿Qué compraste? Acá la están poniendo, por eso, ¿no? ¿Qué te compraste? Me compré un chorizo al pan. ¿Cuánto? Y dos cincuenta creo que estaba. Dos cincuenta el chorizo al pan. ¿Completo? ¿Qué? Completo. No hay opción completo y no completo. Yo, una vez que me quedaron dos cincuenta, hay que ponerle todo. 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 Lo que tengas arriba de mesa, menos mayonesa, no me gusta todo. ¿Ah, no te gusta mayonesa? No me gusta mayonesa. Qué raro. Me gustan mucho las salsas esas, pero pará que no me bebido. Después voy a la nueva milonga y a queso magro. En realidad, temporalmente, queso magro primero y a los chobis. Muy bien los tres. Muy bien las tres. La verdad, gran jornada, gran. ¿Con cuál te quedás de todo su espectáculo? La nueva milonga te despeina el orto. En realidad. Queso magro, muy bien. Puede pelear arriba, me molesta. Se lo dije a Lucas, un tipo de carnaval en la previa. Que me molesta que no tenga las puntas serias. Me gustaría que sea el mismo espectáculo, pero con una retirada que te haga la grima un poco, ¿viste? Claro. Loco, qué emocionante esto. Pero no. No. Y los chobis clase A. Clase A. Pachira es el número uno. Pachira es el número uno. Y porque vino a este programa también. No, no, pero realmente es el número uno. Está despegado. Obvio. Te cagas de risa. Sin duda. Está la parte de Frozen y eso es muy bueno. La parte de Frozen es impresionante. Me parece patinante. Mirá más la pantalla. ¿Y esto? ¿Quién es ese? Ah, pero para, vos no se pueden ir al estadio. 0-9-2-0-0-9-0-20. Bueno, la voz del pueblo, Lucas, ¿no? Está ya está abierta la voz del pueblo. Qué cómodo esto, la puta madre, vos. Mirá cómo alienta. ¿Y cuándo está mal? Metió olímpica ayer. Ah, con razón, tanto el lugar vacío ahí. Sí, capaz bien contra la punta igual. La concha de tu madre. Ahí ya estaba el partido empezado, ¿no? No, era el partido empezado, no era el más pedazo. ¿Nos cantás antes de empezar el partido? Sí, en la Antran, sí. En la olímpica como que no. Hasta más tarde. Sí, en la olímpica como que no. Pero muy bien, metí, estaba muy cansado. Metió olímpica. Poneme el video de nuevo, por favor. Me gusta ver la vestimenta. Eh, metiste olímpica. Es raro, vos. Nunca metí. Siempre meto calciera, estaba muerto. Ojo que se filtra un chata ahí. ¿Qué dice? Material inédito del piñe ayer. Pregúntale si está bien del brazo. Si está bien del brazo, dice. ¿A qué tamaño está él? No había esto. ¿Qué canción es esa? ¿No tiene sonido esto? Movimiento continuo, está bien. A ver, canciones. Porque capaz que está... Igual es medio raro para el costado, ¿no? Es medio raro para el costado, pero porque estaba cansado ya. Es un día que yo estaba mal. Con la mano para el costado. Sí, sí, medio raro. Ahí está, escucha, escucha, ahí está. Ah, ¿una canción? Ah, la ponés de nuevo. Violenta, por favor. ¿Cuál es? Lo trapo que perdiste ya no lo ve más. Y después está la otra parte, yo no la canto porque yo ahí digo... Cajina, vigilante, sos un gran rival. Ah, bien, bien. Lo ganaste vos piña, dicen por acá. Ah, claro, pasó eso. Yo te voy a explicar lo que pasa, porque realmente no es un video que me deja bien parado. Me deja como un pésimo hincha. Pero... No, igual, no. Estaba re cansado. Y está... ¿Estás cansado? Estaba un domingo de noche. Sentí que tenía... En ese momento sentí que me tenía que parar para adelantar al cuadro, ¿eh? Como que el cuadro me necesitaba. ¿En qué minuto fue ese video? Esa que no sé. Yo, el primer tiempo lo miro sentado. Sí. Cantando sentado ese sitio ocasionalmente, pero... No me paré mucho, la verdad. Estaba muerto. Eh... Segundo... Segundo tiempo el equipo empezó a necesitar más de mí. ¿Vas vos? Yo veía que el equipo me miró, que Leo Fernández me miró y yo estaba sentado y que vos me todo pará. Y estaba ahí, me paré y... No. La dimos vuelta. No es que sea mi campo, gracias a mí, ¿no? Pero... Estaba de bermudita y camiseta, ¿no? Sí. No repito olímpica igual. ¿Por qué? Eh... Por ahora no. ¿Eh? Por ahora no, no... ¿Precios caros? Pensé que ya estaba... ¿Precios altos? El precio es lo de menos, porque yo soy un tipo que... Ah, ahí. Acá se me trata bien. Sí, sí. Pensé que ya estaba listo para dar el salto y sentarme a mirar el partido, pero me agarran y decía de querer cantar. Y... Canalizar el neurocismo por el canto. Y está. Claro. Aparte, el primer gol que le hacen a mí, ¿es el primer tiempo? Además de que el punto de cinco personas que tenía fuego, ninguno tenía. ¿Cómo? No te pasa. Papelón. No te pasa. Bueno. ¿Pero por qué? Hacía la pasada, era. Nada más, no era para ir de frente a eso. Bueno, estaba con nosotros también el productor, que ya habló en realidad, pero ¿cómo te va, productor? Bienvenido. Un gusto. Y todos te pasan por arriba, ¿no? Él habla antes de que lo precedes. Nadie me respeta ya en este programa. Destacar, yo voy a ir destacando mensajes hoy. Acá, dice por acá, arrancó el programa del conductor de Kucha. ¿Por qué dicen? No entiendo la verdad. Realmente no entiendo. Le gusta la visa Macaporta al loco. No entiendo por qué. Y también dicen, Piña, ¿para cuándo viene ese salto? Cuando me inviten. La tierra de Luis Alberto. Uno va a la mañana y tenemos un salto. ¿Y de Rubén? Acá preguntan, ¿fuegos para qué? No, nada, para nada, porque tenía que quemarme un cordón que se me había salido. Uno me pone... Alá el micrófono, Piña, porque no se te... Ahí está. Pá, yo te di, Piña, pero no pensé que las dos estabas en una punta solo, dejá... Estabas solo. Fue una... No, no, güey. Estaba yo deprimendo un poco, sí. Era la imagen de la derrota, por eso. Te iba a acompañar al cuadro. Oye, no tenía... La verdad que no... No estaba muerto. Pará, ¿pero fuiste solo a la cancha? Mi amigo no estaba. Yo fui con un amigo siempre y no estaba. Sí, sí, con Federico Montgomery. Federico Montgomery. ¿Cómo te quedas, no, güey? Y por el apellido, boludo. Está bien. Fui con Federico Montgomery. No, ¿fuiste solo? No, fui solo. No fue Federico Montgomery, que estaba fuera de la ciudad. Me tocó el solo y... Y está, pará. ¿Vos qué tanto planteamiento? Estaba en una punta solo porque estaba en el cuadro solo. Pará, igualá. Igual yo me integraría un poco más al público en general. Yo estaba atomizado. Viste, sabía que estás atomizado. Que no querés nada por nadie. Fue tipo de mal humor. ¿El sábado metiste noche algo? El sábado no metiste noche, pero está. Vi el stream de Lullo. Ah, hasta tarde. Sí, hasta tarde, tarde. ¿Hasta qué? No, después del stream de Lullo me detraje con otras cosas. Fui manager, por ejemplo. Sí, vi a priori... No sé, no te veo poco. Estaba mía, tampoco. Estaba justo. ¡Vamos para el carrero de cabeza! ¡El arquero rebote carrero! ¿Cómo está la camiseta? Tengo casaca nueva. Salud, no puedo decir... ¿La estampaste? ¿La estampaste? No, no. No, fue un regalo. Todavía no. Sí, no he tenido tiempo. Estoy pensando en cuál es el número, pero... También es uno solo. ¿Cuál? Y 23 por lento. Ya tengo el por lento. 20 de carneiro. Te pague la chance a un guacho. 20 de carneiro. Te pague la chance... Es raro lo que estoy diciendo igual, ¿no? Sí, te pague la chance a un guacho. Así le dijeron a Pelé en su momento. No, no, pará. Estoy para un Lucas Zanabria. Estoy para un Mateo Anthony. Es un error. Mateo Anthony. Cambiaron el número al toque. A los seis meses cambiaron el número. ¿Sí? Sí. ¿Zanabria? Lo pasó con Jonathan Rodríguez. Pero por lo menos sabés que la usó. Ya está. Pero Mateo Anthony, la 13 también lo va a cambiar al toque. Ah, también. Justo, ah. Puedes saber. Y pasa que estuve muchos años sin... Con el cuello. Te cuento, estuve muchos años sin ponerle el 13 porque la tenía un jugador que a mí no me llamaba mucha atención, que era Kekal Media. Ah. Entonces, claro, nunca pude... Y ahora le tiene Mateo Anthony que por lo menos... Tengo... Qué flagelo el Kekal Media. Tengo pensado que le vaya bien en su carrera futbolística y bueno, ¿por qué no darle la chance? Lo tengo de suplente en progreso yo. ¿A quién? ¿A Mateo Anthony? Sí. O al que pensé que hay Kekal Media. No, a Mateo Anthony. ¿Qué Kekal Media que hizo...? Pará, les conté que es el campeón uruguayo. ¿Con quién? Con progreso. ¿Y cómo? Pasaste esa... No, ganaste la apertura, ¿no? Y pasaste el campeón uruguayo. Sin finales. Gané apertura, intermedio y clausura. Ah, bueno, pero... Quedé afuera en cuarto final sudamericano con Lanús. Perdimos 4-1 allá, ganamos 3-0 acá y perdimos primer área. La concha de tu madre, Lanús. Me queríamos matar. Estaba muerto en vida ese día. ¿Qué año está más o menos el fútbol de allá? Estamos con 28. Ya te está yendo mucho ya. Se me fue, se me fue. ¿Y qué te pide Damiani? Damiani me traicionó. Se fue como un traidor. Por suerte, dos años después encontré... Dos años después, sin rumbo, sin nueve, encontré a Valentina Damo, ¿no? Valentina Damo, gran valor. Yo lo traje de Botafogo por 90 mil dólares y no me paraba. ¿Al regreso? 35 dólares en 36 partidos. Ah, bueno. Y vendido por un millón punto siete a Universitario de Perú. Che, pero qué rédito que te dio. Qué rédito que te dio. Y pasa que me invierte y soy palma, boludo. Bueno, quiero llegar a 60 me gusta. 60 me gusta quiero hoy. Hay mucha gente del otro lado, así que quiero 60 me gusta. Hay mucha gente también en Twitch que nos manda el mensaje y lo está leyendo Arlullo en su hermosa tablet. YouTube mucha gente nos comenta. Pará que no saludo al operador. ¿Cómo no tengo operador? El gusto grande de saludarte. Sí, ¿cómo me gustas a cámara? Ahí está. ¿Para qué le ponen el micrófono si no habla? Cada vez por el micrófono si no habla. Sí, vos sabés que levantan las vistas cuando se poncha el mismo. Quiero llegar a 60 me gusta. Decime, productor, ¿igas a decir algo? Cada vez más chofer de Cuts al morro. Basta, loco, yo no soy chofer. No sé por qué dicen que soy chofer. Además, ojalá van a dejar a algo. No, no, no se puede leer. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Me crucé al Yona en el Montevideo Shopping ayer. ¿Alguien me explica? ¿Puedes decir quién nos dice eso? Por favor. Amante de la novia Lusha, es el usuario. La concha de tu madre. ¿Cómo el Yona? El Yona Rodríguez. ¿El Yona Rodríguez está acá? Sí. ¿Y qué hace acá? Me contó, no sé qué hace acá. ¿Quién te contó? El amante de la novia Lusha. ¿Y cómo? Me contó la novia Lusha en realidad. Que estaba... No me gustó. Ya me están pegando demasiado. Me pega tu amigo, me pega vos. ¿Podrías traer a su señora algún día el programa? Por favor. ¿No? Por favor. O sea, estaría bueno. Yo le pensaba traer a mía un día. Por favor, te pido. ¿Sí? ¿Se dio un buen programa? Pero te lo está diciendo por otro lado. No, por favor, te pido. Pero yo pensé que era porque quería escuchar otra voz. Una voz femenina. Pero porque quiero conocerla. Y hasta ahora no han venido mujeres a este programa. Lares y el Sol lo hizo. Tampoco ha venido tanta gente. Tampoco ha venido tanta gente. Pero tampoco ha venido una chica a hablar. El programa es un oasis igual en el mundo de la deconstrucción. No, claro. Es ese el problema. Es realmente todo lo contrario a lo que... El mundo va para allá y el programa va para allá. A vos no te quede dejar ciertos valores y nosotros dejamos ciertos otros. Sí, está mal, está mal. Es que a mí siempre me preguntan, ¿por qué no llevan mujeres al programa? ¿Por qué no lo llevan? La verdad que no se ha dado. Personalmente porque me aterran. Personalmente porque me aterran. No se ha dado, la verdad, en este programa no se ha dado. Lamentablemente no se ha dado. Pero bueno, vamos a ver si podemos traer a la novia de Luzo. Si el equipo está dispuesto a estar una hora frente a una persona en el sexo puesto. Yo hasta frente a ella estoy dispuesto a hablar, no sé. O sea, básicamente no vamos a hacer que dialogue con ella. Traela así, morro. Esa parte todavía no me sale. Es para un trabajo. ¿Cómo es para un trabajo? ¿Qué dice? Che, igual el chat pide a la Agustina. Pará, da nombre. ¿A qué le pone? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Damián Ferrari, ¿cómo se llama mi novia? La publicás mucho. Tenés que bajar porque no la publica tanto porque el que no corre, vuela, morro. Sí, ya tenés que reflejar un poco ahí. 092-009-020 nos pueden mandar cualquier cosa. Lo que quieran, sobre todo videos del piñe en el estadio tratando a la voz del pueblo. Mirá cómo se puede. Aparte, el peor día. Porque ella es que realmente soy un tipazo en la gancha. Me como a la gancha. Pasa que ahora sos un personaje público, boludo. Te tenés que cuidar. Quiero decir una cosa. O sea, estuvimos hablando con la dirección de Agüeno TV para poder tener ganancias. Para que ustedes puedan tener ganancias de otra forma que económicamente. Vamos a cobrar por saludos. O sea, la gente puede pagar en Twitch para que ustedes manden un saludo personalizado. Pero hoy, porque estamos estrenando el servicio, la gente que esté en Twitch y en YouTube puede pedir un saludo para quien quiera. Y ustedes tienen la obligación de darlo. Morro, quiero un saludo para mi abuela que se llama Norma. Y vos tenés que mandarle un saludo. Así que este es el servicio. Todos los que quieran un saludo. Por lo bien, es gratis. Al toque van a arrancar a pedir saludos para que es rica pija. Sí, sí. Y ahí salen los clips, ¿no? Ahí está. Bueno, si todo el que quiera un saludo puede pedirlo. Che, ¿cómo están rindiendo los clips del artesano? Le estamos sacando un cubo. Le estamos sacando un cubo. ¿Sabes que el otro día vi uno y estaba cortado a la mitad? ¿Cuál? Era impresionante el clip. Tenía como 30 minutos que estabas oído. Era el artesano así y escuchaba el audio, ¿viste? El que iba a asociar a la mina. Ah, sí. Y cuando terminaba el audio terminaba el coso. Que además lo trabajé normal, ¿no? El subtítulo dice orinazo y era harinazo. Sí. No, pero... Sí, sí, terrible. No, no, me miré. Terrible. Aparte tiene no sé cuántas vistas, si parate de vista tiene. No, la traducción es terrible. Mirá, acá ya pidieron. Lujo, mandále un saludo a todos los presos. Igual yo no hablaría más del trabajo de un compañero, ¿no? Sí. Lujo, mandále un saludo a todos los presos del módulo 4 de la cárcel de Punta Rieles. No nos olvidamos de vos. Lujo, quiero un saludo para tu... No, ¿viste ya? ¿Para quién? No, porque ya... Pero no, porque ya me quieren hacer pisar el palito, ¿no? Acá están pidiendo un saludo para un gran amigo del piñe, Jeremia López. Sí, sí, yo voy a entrar. Yo quiero mandar un saludo a Rodrigo Echager. Decirle que la novia de él está muy linda. Es Francisco. Ay, Francisco. Lujo, pídele un saludo para tu padre Peñarol. Y uno para Camila. No sé qué... Le pido un saludo para la novia, aparte. Hacelo. Dale, ese sí. ¿Para la novia de él? Claro, y uno para Camila, porfa. Un saludo para Camila. Benzote. No, no tengo novia. ¿Por qué está todo ruido? Porque todo ruido hizo. Mucho chasquío. Qué raro esos ruidos que hacen. Y ahora vos te dices, ¿se parece nervioso? Si no fuera negro, te haría rojo en este momento, me parece. No, no, pará. Le dan acá, pídele un saludo para la rica pinga. Dale, ¿qué te voy? ¿Qué te voy, boludo? Bueno, ahí tenemos una imagen del Lujo en el estadio. Pero varios. Varios Lujo. Lo confié. Lo vi que tenía el oligote, boludo. Para mí te lo diría. Bueno, sí. Es idea de mi novia, eh. La verdad que le tengo que agradecer. ¿Te fijas el oligote? Sí. Este, vos pensás que el oligote tengo 15 años, en una realidad. ¿Estás yendo a la tilia el Lujo últimamente? Estoy yendo a todas partes ahí. Está por todos lados. Este, vos, aparte pueden creer que 700 pesos fue la entrada a Palma, ¿no? Sí, hoy di la información que fue primicia en redes sociales. Sí, lo leí. Me tiré una primicia después de mucho tiempo. Eso es un grado. Lo leí. Yo no tiro nunca nada, pero cuando tengo una, tiro. A ver, vamos a ver un poco la vispero. Sí, 700 pesos la entrada para ir a ver Nacional League después del domingo que hace el partido de la fecha, en Belvedere. Antes Nacional iba a jugar con Puerto Cabello el miércoles. El miércoles, sí. Ay, ay, ay. Tenemos todo para perder y nada para ganar. No, estoy rezando ahí. ¿Sabes que tenemos todo para perder y nada para ganar, no? No. Para ganar creo que la serie. Sí. Sí. La clasificación. Pero si perdés mucho más de lo que perdés. Mucho más de lo que perdés. No, no, si perdés es lamentable. Bueno, hablando de Nacional League. Pará, pará. Pará, pará. Lucio, un saludo de Lauti en Twitch. Otra vez. Vos, pero, Luca, no puede ser que te rías de esto. Lauti me puso. Lucio, ¿le podés mandar un saludo a Juanpi, Javier, Gorditas? Y mira, Luca. Pará, ponchame a Luca, por favor. ¿Se tapa la cara? Está tentado. O sea que al loco le gusta esa cosa. Aparte de Javier Gorditas no me parece un apellido muy normal. No, no, no. Bueno, eh... Pará, voy a mandar mi sección de saludos. Sí, sí. Es el peor espacio que hicimos en el programa. Exactamente el peor espacio. Se ocurrió el productor, boludo. No sé cuáles son chistes iguales, no. Claro. A ver. Vamos a mandarle un saludo al Nico y a los pibes del programa, primero que nada. Sí, le mando un saludo. Hay un chiste, ¿no? No, no. Al Nico y a los pibes del programa. Unos creados, número uno. Y a los pibes de la 12 de Seibalde Santo. Seibalde Santo que corrió toda la vida con Ferrocarril, pero ¿qué tal? Le mandamos un saludo igual. Bueno, espero Ferrocarril y Saldo. Sí. ¿Sabés qué me da miedo cuando le decís muy rápido el saludo? Me da miedo. Porque capaz que te confiabas, ¿viste? Y aparecía algo. No, no, no. Por ahora no. No pasó nada. Bueno, eh... ¿Algo más? Nada más. Bueno. Ganó Nacional. Gran victoria de Nacional 2 a 1. Sí. Que parecía que señó un empate. Y de repente irrazaba el... No, 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 no. De repente... ¿Qué? El árbitro del partido. ¡Oh! ¡Hala, habla del arbitraje! ¡Oh! No, no, es lo que falta. Sin decir nada, loco. Con el orto cerrado. El árbitro del partido decide inventar una falta en tres cuartos de cancha. Me estaba aturdiendo, morro. Es la segunda vez en el programa que me subí en la auricula. No, no, no. Me estaba aturdiendo. Pensé que era el mío, boludo. Perdón. Claro, siempre yo agarro y levanto el volumen de mi auricular, que es el 2, pero hoy es el 3. Y hace rato que la estuve tocando y el del lucho. Lo oído que quedan con auriculares. Exacto. ¿Eh? Lo oído que quedan con auriculares. Ponételo vos, Pancho. Yo también debí. Escuchá, ¿me hablás del arbitraje hoy? Estás en contra de los árbitros. El tiempo no dijo nada, Lujo. Todo el verano no dijo nada. Decirle algo, Lujo. Yo quiero que ustedes hoy se pasan acá y reconozcan que los jueces son humanos y se pueden equivocar. Loco, ¿viste el penal que le iba a dar matonte a River? ¿Vos lo viste el penal que le iba a dar matonte a River? No lo viste, estaba viendo tabú en eso. Ah, entonces solamente te quedaste con lo que viste en Twitter. No, loco, pará. Es la montaña rusa de emoción. ¿Vos sos el penal que le iba a dar matonte a River? Era un escándalo, ¿eh? No, lo vi igual. Mejía no le podemos pasar tampoco. A mí era. Como para hoy, si no lo viste. Cero penal, no había contacto. No, no, tremendo. El FAO que les cobran es un horror y ayer a Peñarol lo matan. Totalmente perjudicado, Peñarol. ¿Por qué? Totalmente perjudicado. Pero está hablando de Nacional, para un poco. Ya vamos a ir con Peñarol. Nacional, ¿qué te dejó? No, no, no. Me recuento otra vez. Explico a la gente que no lo vi de vuelta. No voy a tomar conclusiones porque vi el resumen nomás. Pero lo que te dejó el resumen. Te vi ver el resumen. Es un cralo, es un streamer de carajo. Gracias. Después resumen fue igual. Nada, por lo que vi, el primer tiempo fue todo pelotazo de Polenta a Carnero. Ah, exacto. Que se maneje. Perfecto. Me gusta que no lo hayas visto y que sepas lo que pasó. Igual pará, no es solamente Polenta. Pasa que Nacional se queda sin idea en la mitad de la cancha. Sí, no, no. Los de Polenta generalmente son pases cruzados y llegan a buen destino. Pero a veces se abusa, ¿no? Pero pará un poquito. Por enero le hacé bajar todas las pelotas, bajaba una por abajo. Aparte, el año pasado, hace casi un año estamos con esa idea de juego. Oh, chino, por favor, chino. Un circuito, te pido. Una asociación. No es muy difícil. No la ven. Y después que... Definitivamente no la ven. Que el primer tiempo fue un desastre. Sí, malo, malo. Y que después, más nada. Pero malo los dos, los de River. Oh, estoy en una cruzada personal anti Ignacio Turralde. Uy, no, no, no sabés lo que fue River. Le tengo un asco, le tengo un asco barro. Pará que lo podemos traer. Algún día me lo puedo traer. Lo traeré sido peligro. Debo uno. Eh... Sácate el lente, sácate el lente. Ignacio... Sí. Uy, la botella. ¿Cómo estuvo esa jornada de polioportivo? ¿Qué es que me hizo? Estamos escuchando las declaraciones de Ignacio Rubio. Los árbitros saben que Nacional está marcando la cancha para que algún arbitraje los favorezca. Estuvo bárbaro la declaración de Rubio. Qué divino. Realmente me encontré a las 10 de la mañana tentado en el sillón después de escuchar. Y dijo en su carácter, y contó así como eran ellos, pinche cabrón, te estoy ayudando. Ah, porque... No, esto es historia. Esto es historia de la televisión. ¿No viste que hay un mundial de frase de Rubio en Twitter? Sí, sí, pero... ¿En serio? Me ensalta, sí. Pero cuando la ves después de... Cuando ves el archivo ya consagrado o distinto, cuando vos ves en la televisión algo que... Sabés que va a ser historia viva. Sí, sí. Y lo estás viendo en vivo, decís vos. Es otra cosa. ¿Qué opina el chat de Rubio? Bueno, el llorón, se arrancaron. Che, gran vecino. ¿Qué opinan de Rubio? Dicen que vive en la blanqueada, dijo. Sí, sí. Dijo asumido. Bueno, esto... Ah, esa de la blanqueada también fue histórica. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es ese no está jugando? Yo no, Rodríguez. No sé, la verdad. Igual creo que está jugando. Está un buque a distancia, ¿no? Le pudieron haber dado a Bolívar y se arrancó para acá, pero... Tomando su matecito. Ahí armando la montaña, el hombre. Ahí está. Con la... Con la matera de Nacional. El Jona Rodríguez. Qué player, ¿no? Volvés, Jona. Jona Rodríguez. Bueno, seguimos con el partido. Bueno... San Agri es 10 veces más. El Keke Almeida. Partidazo del Keke Almeida. Fue... Beckenbauer fue el fin de semana. ¿Dicen que le ganaba por arriba a Carmeiro? Le ganaba a Ventancur todo hacia... Entre los dos. No le podía parar. Es parable. Su tema fue en el amarillo y negro. ¿Eh? Su tema fue en el amarillo y negro. Pará. ¿Qué me ponés? Penal. ¿Qué me ponés? Porrudo, estamos hablando de Nacional. El enemigo. El enemigo de la AUF. Pero si te ponen esa foto, obviamente... Pará. Pero poneme la jugada en tiempo real. ¿Qué es esto? La jugada en tiempo real es exactamente eso. No lo vi, no lo vi. No sé exactamente eso. ¿Cómo no va a ser penal? Tienes que cobrar 4 o 5 peales por partido. Me dijiste... Lo mismo me dijiste en el Clásico de Verano, la primera jugada. El de Tancur. El de Tancur me dijiste... No se compara. Si hicieron que cobrar, nos agarraron adentro en el Clásico de Verano, cuántos hijos hubo partido. Y acá... O sea, es malo. Ni siquiera estamos viendo la jugada. Por favor. Eso no fue penal. Hugo Silveira allá atrás. Mirá que viene el Hugo. No, no, no. La dupla Toto Núñez-Hugo Silveira. Oh, está inmible. Lo peor de todo es que... ¿Cómo tú ves Toto Núñez? Lamentablemente jugó bien. Lamentablemente jugó bárbaro. ¿Vistó el gol? No, lo gritó. No lo gritó. Creo que no lo gritó. No, lo gritó, sí. Me tiró fetejito. Yo lo guisaría a dar la vuelta. ¿Van con la vuelta del Toto Núñez-Hugo Silveira a Peñarol? No. Uy. Violento nunca más. Qué enojado que está. Mira. Bueno. Hablábamos de Nacional del Piñésimo y Peñarol. En este caso fue el operador. Fue el operador en este caso. Fue la voz del pueblo que mandaron, ¿no? Ahí está. Bien. La voz del pueblo. Muy activa, muy activa. Carbonera hoy a voz del pueblo. Ya veo. Segundo gol de Nacional. Carneiro arriba. Va arriba. Gran atajada de Razabal. Gran atajada. Pero queda el rebote y aparece, no, la Pantera. No lo vi. Sí, sí. Está como loco, ¿eh? Sí, está. Está interesante. Es un jugadorazo. O sea, que claro. Pero está. No lo podés controlar. ¿Le dejás una? Ya está. Yo lo vi. Lo vi el productor del partido, mirá. Un milagro de Dios. Vi un partido de fútbol. Sí. Igual vi el segundo tiempo. Los últimos 30 minutos. ¿Qué le pareció? El segundo gol de Carneiro, excelente. Muy bueno. O sea, muy bueno. Hace la diferencia. Es muy bueno Carneiro. ¿Qué le pareció el planteo de Iturralde, de River? Me pareció que no hizo un mal partido. Pochalo, por favor. Ahí está. Me pareció que no hizo un mal partido River, ¿eh? Y el gol de River, el gol de River, en la asistencia, es un gran pase puñalada. Uh, tremendo. Sí, sí. Bien. Y después vi a Peñalol. Bien. Vi a Peñalol. Vi a Peñalol. Vi a Peñalol. ¿Pereció ganador Peñalol? Sí. ¿Fue justo ganador? Ganó lo Peñalol. ¿Por qué? Ah, qué chupete. Ah, ta, 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 ta. Que bueno, es el equipo más grande del fútbol urbano, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Igual. Todos factos. Cahuete. Cerro Largo hizo un buen primer tiempo para mí. Bien planteado por el técnico. Sobre todo porque se fue a Ganamo, ¿no? Y después se hizo mal el segundo tiempo porque lo perdió. Y el segundo tiempo, mejor Peñalol. Porque hizo dos goles y Cerro Largo no hizo ninguno. El peor tiempo mejor Cerro Largo porque hizo un gol y Peñalol no hizo ninguno. Qué golazo que hace Leo Fernández. Qué golazo. Vos, qué... Eh, le di para adelante, yo, arranque. Qué divertido tener un jugador que va a patinar un tiro y le decís, ojo, puedes llegar a hacer gol. Y por qué no decís, pa, te imaginás que lo haces y decís, vos, puedes hacer gol perfectamente. ¿Sabes qué pasa? En Nacional hace... Cuatro años, ¿no? No, más. Creo que el último fue antes de que nosotros se ha hecho la vez. No, no, no. ¿No? Cuatro años, está bien. El último es antes de que nosotros se ha hecho la vez. Carvalho. Sí, Carvalho. En 2019. Ya, tenés razón. Y es medio feo. ¿Dónde? Cinco. Cinco años. Casi. ¿Dónde de diecinueve? Carvalho en el Francini, fue. Vieron... Nada, que era el tema. Vieron Progreso Miramar. Uy, pará, pará. Salud grande para mi padre. Felicitaciones a mi padre. Gran victoria del gaucho del pantanoso 3 a 2. Partido Carrado de... De suspenso. A ver, pero de nuevo... Y aparte termina la mano a ver esa pelota. ¿Qué es esto? No, no. Es clarísimo, ¿no? Ese fue el gol, boludo. Ese fue el gol canular. Es que la peina es Hugo Silveira, ¿no? Ah, eso fue con él. Hugo Silveira. Sí, sí, es Osso. Para mí... O sea, las cámaras son una pija, o no puede ser que en el centenario... Perdón, tata. Pero pará, no es el contra-Obsay esto para usted. Sí, o sea, para mí las cámaras no ayudan en nada, pero yo considero que Sousay, sí. No puede ser. Doctor, para dos es Osso y está. Te pregunto. Fino, pero es Osso. Fue comentar en Teffi. Fue comentar en Teffi. Acá estoy jugando a mi análisis, dijeron que el análisis que hizo el partido fue el peor que a mí. Sí. Yo creo que fue un análisis bastante compacto. Yo creo que no tenés nada que enviarlas a eso. Acá dice que Rublio es un ordinario, es más huelso que el piñe padre. ¿Por qué? ¿Cómo? Se mete con dos personas. No sé, pero el padre del piñe no es, chaval. No sé cómo es. Hugo me gustó cuando dijo... Dice. Vivo la... Yo no digo nada a la tabla, yo vivo en la blanqueada donde espero morir. Y después le dijeron, en la blanqueada ahí sí, dice, y si la mayoría en la blanqueada somos de Piñe. Claro, Nacho. Ah, dijo eso después. Fue, sí, es este. Fue, sí. Y vive en la blanqueada del presidente Peñano, ¿no? Qué raro. Ah, breve, breve. Al menos curioso. La blanqueada del presidente Peñano es como todo el país. Calla. Por favor, Leandro. Luis Suárez es hincha de Sporting. Ya lo sabía. También. Ya lo sabía. Es más, antes de jugar una serie de plebocos nacional, sube una historia con la camiseta de Sporting en mano y pone, vamos con todo de cara a lo que queda. Lo que quedaba era una serie de plebocos nacional. ¿Orgullo? La que lamentablemente perdimos. Pero Suárez es hincha por nosotros. Ahora juega el juegue nacional con defensor, ¿no? Con Sporting. Sí, con defensor Sporting. ¿Defensor Sporting? Sporting. Juego el jueves. ¿El jueves? En la blanqueada. En la lata de tuna esa. Cuidado. Y qué pesado. Y de cómo fui siempre que jugamos y quiero dar. La gente nacional ya te está agarrando bronca. Por favor, no me penes. Ya te está agarrando bronca. Ten cuidado. Me tuve que ir escoltado. Si lo cuento, capaz que la próxima me van a buscar. ¿Qué? Me tuve que ir escoltado la última vez que fui al Gran Parque Central de Isidante. ¿Por qué? Porque quedamos afuera. Quedamos afuera de los play-offs con nacional. ¿Cuándo fue esto? ¿El año pasado? ¿Qué pasó? Y yo me retiré haciéndole. O sea, tipo 500 que todos saben pelear y yo no me metí una mano en vida. Capaz que soy el tipo más. Tenés que tener cuidado. Te lo digo, de verdad. Me dijeron salir rápido, por favor. Tenés que tener un poquito cuidado. Lo malo, pero por favor. Toda la vida no te iba a poder salvar yo. Te agradezco. Por favor, vos pedile a los grados que me cuiden. Ah, le voy a decir. Le voy a decir que al pin no le tocó. La última vez me cracharon, aparte. El último deportado. Es verdad. Es verdad. En vivo en la transición del abdón. Bueno, el sábado tuvimos victoria de Danubio. Dos a uno frente a Fénix. De visitante. ¿Algo para decir? Somos cien redondos. Bueno, un saludo grande para toda la gente que está del otro lado. El sábado tuvimos que ir solo en YouTube. Solo en YouTube, o sea. Twitch somos 30. Vi todos los partidos de fútbol. Flojo Twitch. Hay que tratar de mejorar. Vi todos los partidos de fútbol. Pá, no, no. Lo lejos que estaba en la pala, eh. Todos, todos. Era sábado y domingo. No, también. Podrías ponerte a laburar, capaz. Capaz podrías ponerte a laburar. No, ir a nacional. A estudiar, capaz. A estudiar, a estudiar. Danubio 2, Fénix 1. Lo vio el partido entonces. ¿Qué le pareció? ¿Monselio mojó? Monselio mojó. Estaban hablando mucho del pelo de Monselio en Twitter el otro día. El mejor jugador de Danubio, Monselio. Era partido para que termine en empate y un zaguerito de Danubio le pega al arco de tiro libre, pero un tiro medio pelo. ¿Cómo un zaguerito? Porque es un zaguerito. O sea, con todo respeto es un buen jugador, pero no lo tengo visto. ¿Quién es? Creo que viene de Guatemala o el Salvador. ¿Ah, sí? Pero es uruguayo. Ah, no. ¿Qué? No me acuerdo el nombre. Un zaguerro de Danubio. Me pega el tiro libre y la quiero medio que la pifia y se mete para adentro y gol de Danubio. Y se ha cerrado el partido ahí. Pedrapa también en empate. No lo vi yo, no lo vi. Danubio con la Fénix. Danubio con la Fénix, Capurro. Monselio a los 32. Fracchia. 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 Sí, ese. No, no tengo mucho comentario para hacer respecto de él. No lo tengo. Pero para ese turno mejor le pegó el tiro libre. Bueno, Boston Río le ganó de visitante al Deportivo del Donado 2 a 1. ¿Este también lo viste? Boston Río le ganó de visitante a quién? Ah, el Deportivo del Donado. Lo vi, claro. Ah, te vas al pedo en serio. Lo vi, lo vi, lo vi. Vi el gol. Le comenté en el chat a Lullo. Le puse golazo de mi gómez Lullo. No me ha respondido. Sí, ¿qué te ha respondido? Lullo no estaba haciendo. ¿Qué estabas haciendo esa hora? Yo ni siquiera sabía que ese tipo... Le puse golazo de mi gómez Lullo. Me la avisé, la avisé. Por capaz el loco quería darlo. No, no. La hora. Aparte iba ganando Boston Río, no pasó el Deportivo Maldonado y lo ganó Boston Río. Ahí se ve el final. Acá preguntan por la cancha de defensores en básquet. ¿Cuál es? Sí, los títulos de nacionales en básquet. Pará, vos. Pará, pero te están preguntando cuál es la cancha de defensores en básquet. Te pregunté bien, vos. Te preguntaron bien, boludo. Yo no sé por qué dicen de defensores. No, tampoco entiendo. Entiendo. Bueno. Jaime Subaño. Está ahí. Progreso. Gran victoria de Progreso 3-2. Lo vi. La Teja está de fiesta. Lo vi. Ahora Fecha 2 no juega, Progreso. Fecha 2 no juega porque pidió para frenar con Rambla, ¿no? Claro. Fecha 2 no juega. Así que tienen parate. 3-2 con Miramar. Partido cargado de polémicas. No lo vi. Lamentablemente no lo vi. Por el pase Lucero Álvarez. Ah, sí. Eso sí lo sabía. Sí, eso lo sabía. Había una bandera que decía Lu y la S con signo de peso. Ero. Ah, emoción. Y le cantaban. Le cantaban. No me acuerdo qué le cantaban. Pero le cantaban y... Revivió el fútbol, señora. Y después... Después lo... Lo que pasó fue que en el 2-0 en Chávez Progreso le empieza a cantar a Lucero. No me acuerdo qué. Sobrándolo. ¿Cómo va a dar un partido por ganado? Y lo empata a Miramar. Y tiene una para ganarlo Miramar. Y después va a Progreso y lo gana. Ah, ¿cómo no lo viste? Y a él se le cayó arriba a Lucero. Un mozo. Que aparte parece que había dicho... Que era un pasito más. Que estaba un pasito más arriba. Miramar que Progreso por eso se iba. A ver. ¿Qué es esto? La voz de polio. Desde la tribuna. ¡Pah! ¿Cómo es el pedo? No, no podía hacer algo más el arquero. ¿Tirarse por lo menos? Sabés que jugué con Formento, ¿no? Vos jugáte con todo. Jugé con Formento. Un año más chico igual. Igual, 99. ¿No pudiera formar el golero? El padre lo acompañaba todos los partidos atrás del arco. Atrás de él. Yo conté la disculpa. Igual, bueno, eso mismo. Pero está, es que este no lo trabajó. El padre lo acompañaba siempre a Formento desde muy niño. Desde Aufi y para adelante. Bueno, estábamos hablando de la gran victoria. Pero es la voz del pueblo sin interrumpe. Por eso es lo grande la voz del pueblo. 092, 090, 090, 090. Pueden mandar lo que quieran. Y vamos a pasar el domingo donde Wander empató con Cerro. ¿Este lo viste? También lo vi. Pero este fue de mañana, ¿no? ¿Este fue de mañana? ¿Qué hacía de mañana? Ah, no, no. Estaba haciendo zapping entre Polideportivo y... ¿Se arroguando? Punto Penal y se arroguando. ¿Cómo estaba el trócoli? Feo. No respeto al señor Toro, feo. La verdad es tan feo. Vos no vas a poder ir a ninguna cancha del fútbol. Pero para, para, para. Pregunta que se... Tendría que ser piñe sin cero. Una sección piñe sin cero puede haber también, ¿no? Como la de Salo, pero la del piñe. No te voy a mentir, estaba feo. Porque no duda, no duda. Poco marco de público de ambos, de ambos parcialidades. Y pasa que mañana... Sí, está matador. ¿Qué sé? Pero partido aburrido como pocos y está, buen partido. Bueno. Después tuvimos... Bueno, este sí lo vi un rato. Vas a Liverpool. Vas a Liverpool. Ahí ya empezamos a dar una cosa buena. Este fue el partido de la fecha, podría haber sido, ¿no? El partido de la fecha, ¿no? El partido de la fecha, ¿no? Pero el tipo parecía que... En los papeles era el partido de la fecha. Después fue el progreso de Miramarca, más. En cuanto a resultados, emoción. Luego salió 2-2, este. Sí, 2-2, pero el otro 3-2. Capaz que un poco más, pero bueno, más o menos igual. Brasil-Liverpool. El segundo gol de Liverpool, de lo peor... ¿Lo vieron? Concharamada. Yo vi el primer tiempo, vi el primer tiempo, ¿puedes creerlo? El segundo gol, tipo... Le pega, rebota, pega en el travesaño, como queda medio colgando ahí el travesaño, baja y la empuja a uno de Liverpool. Matías Ocampo. Ah, sí, 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 lo vi, lo vi. Lo vi. Bueno, 2-2. Liverpool, que... Ahí está Carnero, mirá. La voz del pueblo, C9, 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 C9... ¿A qué...? No te quiero subidicarme, ¿no? ¿A vos qué te parece que hace referencia con eso? Como el de... El de Harden. ¿Vieron el que estaba...? ¿No? Harden es tipo... Sí, y ahí... Ah, pero ¿está haciendo como que revuelve o está tirando sal? Está tirando o está revolviendo. Se está revolviendo el Harden. Si está tirando, es corte el de... Igual Harden como que hace... Es que se metió a la Copa del Mundo, ¿viste? El chef ese. El de la sal, el que tira la sal así. Claro, ahí está haciendo eso, ¿no? Sí. Puede ser. O corte Asuncia Blanca, capaz. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y bueno, cerrando el domingo, gran victoria al Peñarol, que parecía que lo perdía. Pero lo remontó. Sí. Dos a uno frente a Cerro Largo. No parecía que lo perdía igual. No, cuando iba uno a hacer así, no parecía que lo perdía. Poco. Poco. Poquísimo el Peñarol. Se lesionó a Gastón Ramírez. Preocupación. Uy. Es el título del Piñe. Preocupación. No. Le ganamos, le ganamos, teníamos que ganar, le ganamos, pero muy poco. Los cuatro del fondo jugaron por abajo de su nivel, para mí. El tema que... Coelho estaba fuera del nivel de ese tiempo. No, no, porque hay un tema. Los cuatro del fondo jugaron por abajo de su nivel. El tema es que hay dos que jugando por abajo de su nivel son 6 puntos, y hay dos que jugando a su mejor nivel son 6 puntos y si juegan por abajo de su nivel son pésimos jugadores de fútbol. Que es a Maxi Librelli y a Leonardo Coelho, ¿verdad? La mitad de la cancha te mata la lesión de Gastón, no quedaste nadie que genere juego. Los punteros son medio pelo mal. Y entra bien Sequeira. Entra bien Sequeira, lamentablemente tiene que entrar bien en el 9. El cepillito. Pará, pará, pará. ¿Por qué le decís cepillito? Cepillito, boludo. Cepillito, cepillito. No, pero me parece que... Es cariño. Lo estás matando demasiado. Después de aquella final con el Eiffel. Estoy diciendo, lamentablemente entró bien. Tremendo. Te dijo, lamentablemente entró bien. O sea, él no quiere que le vaya bien. Yo no estoy recorriendo a los futbolísticos. Aparte, buen jugador. Si en las penchas hay, Cepillo González. Le hace un gol a Nacional y gana con un gol de Cepillo González. ¿Se redime de lo que pasó en la final? Cepillo González para reír. ¿Qué se lo tiene que hacer? Es jugar al fútbol y hacerlo bien. ¿Pero se redime? Sí, obvio. Sí, obvio. Yo quiero que Peñón haya bien. No soy enemigo público de Cepillo González. Por ahora Cepillo González está en deuda. Entonces yo preferiría que el que juegue sea otro. Si es el que tiene que jugar y va a jugar bien, que juegue. O sea, muy tibio lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Tampoco me va a hacer... Por ahora no lo banco nada. Si empieza a jugar y hacer goli, sí, él es fácil, la verdad. Pero sí. Bien, 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 bien. Bueno. Encima pelado dice la 9. No le puede quedar peor la 9. Es el que más la 9. Me mata. Me queda horrible la 9. ¿Qué número tendría que usar él? No sé, la 11. ¿La 11 qué la tiene? ¿La 10? La 23. Maxi Silvera, ¿qué número tiene? La 11. ¿Y por qué? Ahí tiene que cambiar la camada. Es ahí. ¿Y sí? Sí. ¿Viste? ¿Estú bien, no? O con Matiu Babi. ¿Eh? ¿Con Babi? ¿Babi cuál tiene? No sé. Babi ayer nos enfocaba en el primer tiempo. Uy, pasa que el primer tiempo. Se quería matar. Se quería matar la mierda. Ah, Nacho eso está bien. Nacho Santori se corrió todo. Nos da un pase a un compañero, pero se corre todo. Bueno, ahora yo... Yo como uno tiene que ver las herramientas que tiene y decir, bueno, está. ¿El arquero de Peñarol cómo lo vio? A ver. No me convence nada. No te convence a ver. Pero está. Tiene un corte particular ahora, ¿no? Sí. ¿Con los colores de Peñarol es? Yo ayer en Cerro Largo se ve que allá en Melo hay alguna peluquería que hizo 7 por 1 de platinado. No tenemos fotos de los platinados de Cerro Largo, no. De los otros de Cerro Largo. La línea de Cerro Largo era toda platinada. No, recuerdo. Mábrolo el asilo, un bobo, árbaro. Mábrolo el asilo. Le matamos del hambre. ¿El bobo? ¿Es ex Peñarol? ¿Por qué decir que es un bobo? El tanque se desapareció, no tenía cuadro el último día. Pero después se vino a Peñarol. Le matamos del hambre desde 3 años y ahora se hace el loco con Peñarol. Lo va a partir a un pibe de 19 años. Bobo, árbaro. Así lo va. Mándale un video de Pelé. Tal cual. Es tal cual lo que es. El morro. El morro. ¿Saben que yo jugué con Pelé? Vos, pero cada vez que nombran a uno que yo jugué, yo lo nombro. Porque, a ver, intento encontrar alguna infidencia. Para darle un poco más de... Para darle un poco más de sentido del programa, ¿no? Para darle un poco más de alguna pizca de otra cosa. El productor me está buscando el once de Cerro Largo y no lo encuentra, ¿no? Ah, ya lo tiene. Qué bien el productor. Claro, ¿eh? Para mí estás buscando otra cosa. ¿Qué? Es el once. Yo pensé que dirías los cortes de pelo. Claro, los plagilados. Sí, sí, los cortes de pelo a hacer. Ah, claro. Vamos de a uno. Ah, ¿cómo de a uno? Es una foto adecuada. No, en general. Pará, ¿cómo de a uno? ¿Qué te pensás? Voy a arreglar una hora del programa. Un programa que es el tanque de la tarde. Pará. Es el tanque de la tarde, boludo. Ah, no, no. Ah, no, es el Cerro Largo. Sí. ¿Aguerra no juega en Cerro Largo? No, Juan Piñaló, el productor. ¿Tenés cuándo? Es el productor de un programa deportivo. Es horrible. Pero no tiene las... No se había puesto así. No, productor, no. Hay que echarlo. Su patina de perfil de Twitter es a foto. ¿Cuál? A ver, hace en el channel. ¿Esa? Era un niño. Ah, no, no, no. Era un niño. Tampoco fue asetante, Juan. Era un niño. ¿2020? Sí, 2020. Cuatro años, boludo. Tenía 15 años. Vos, de verdad, tenías 15 años. Claro, boludo. Qué locura. Vos sos un niño todavía, vos. ¿Te das cuenta? Soy un nene. ¿Tenés toda una vida por delante? Toda una. No tanto, igual. ¿Qué cosas te quedan pendientes? ¿A qué tenés pendientes? Tantas cosas. ¿Algún viaje? Debutar. Jugar en primera también. Pará, ¿no debutó todavía? Jugar en primera. No, pará. A mí, el 19 ya. Nada, no me falta mucho. Me falta viajar. Me falta conocer el mundo. ¿Qué viaje te gustaría hacer? Es muy cheto lo que estoy diciendo, ¿no? No, ¿por qué, boludo? ¿Por qué? Por Europa, ponele. No conozco Europa. Lógicamente. No me parece algo... Oh, no conozco Europa, pero me gustaría conocer Europa. ¿Nadie de esta mesa conoce Europa? No. ¿No? ¿No? ¿El operador? Yo el día fui a agarrar con Europa. ¿Cuántas carencias tiene este programa? Igual tiene muchas carencias. Igual leemos son los únicos... Sí, claro. El único programa de bueno. Para mí sí. Ninguno conoce Europa. El productor tampoco reconoce Europa, ¿no? No, tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo ahí? No entiendo. ¿Esa campaña de foto para qué fue? Eso fue... Es una presentación de Labdón. Un año de Labdón. Las transmisiones. ¿Y vos quién eras? ¿Eh? ¿O qué? Yo estaba pelado ahí. Esa foto en realidad estoy pelado porque me había recibido. Ahí está. Ah. De chofer. No soy chofer, boludo. Ya te dije que no soy chofer. Bueno. ¿Cómo salimos el miércoles? Me preguntan acá. Oh, Porto Cabello. Me tiene que romper el... Para mí, este... ¿Me ponés el escudo de Porto Cabello? Para mí es un dos a uno. Lo maté. Estás haciendo otra cosa. Igual no es tan difícil. Vos, tampoco le pedís tanto, hermano. No, pero es que esto, loco, también es el escudo de un Porto Cabello. Dame dos segundos. Te conseguí cortes. Te conseguí cortes de pelo. Pero pará, pará. Esto no son los de ayer. ¿Pero el programa? Ah, no, no. Pero nosotros queremos los platinados, loco. No hay ni un platinado, ahí, boludo. Te tendrías que ir solo, productor, la verdad. Sí, la verdad es eso. Después de decir que aguerres Juan Cerro Largo y después de pedirte platinado y no haya un platinado en cámara... Pero aparte dijo... Qué desastre. Estás solo el otro día. Y claro, son cortes de peletín, ahí te juzo el pelo y te pasas... Sí. Bueno, Academia Porto Cabello será rival de Nacional el miércoles y tiene un escudo bastante particular que perfectamente puede ser hecho por nosotros acá. Sí, sí. En este mismo programa. Para la King League. O sea, sí. Está particular igual. La letra está media rara. Dale, boludo, mirá, no jodas. Boludo, sí. Ahí está, mirá. ¿Viste vos más rápido? Ahí está. Genérico. No, es horrible. Aparte, lo de arriba no tiene forma. ¿Qué vendría a ser esto, eso que tiene de fondo? ¿La ciudad? Para mí... La ciudad de Porto Cabello. Claro, debe ser una foto así. Piñe, la ciudad de Porto Cabello, la silueta es, ¿no? Lo que ves ahí. Horrible. ¿Cómo se preguntan eso de la ciudad de Porto Cabello, hijo de puta? Capaz, no sé. No sé ni si es una ciudad de Porto Cabello. Sí, sí, sí. Y los colores son los que tienen la camiseta. No tengo ni... ¿Qué color es? Naranja y azul aparte es un fútbol de fútbol amateur. ¿Cómo? Muy de ahí fútbol amateur, la combinación naranja-zul, ¿eh? Muy. No me la arremás nada. Sí, 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 está bien. Está bien. No te cagas. Raro. Bueno, raro. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Salió hoy el plantel para allá, ¿no? Sí. Vamos a ver qué sucede. Elguera ha citado, que decían que no. Sí. Largaron esa información de temprano. Largó Wissang que no y después Charquero dijo que sí. No, pero va, 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 sí. Va. Esperemos que juegue. Quiero llegar a 80 me gusta. ¿Está mal si pido 80? No, está muy bien. Y quiero que... Está mal la gente que no pone me gusta. Claro, 80 me gusta, no es nada en YouTube. Y que nos comenten lo que quieran, nos manden al 092-009-020 la imagen que quieran, sobre todo si tienen algún video de piñe prohibido o lo que quieran, pueden mandarlo y lo vamos a pasar al aire. Y nos pueden seguir en Instagram, ¿cómo es nuestro Instagram? Arroba Somos la Triple D, donde van a ver los mejores extractos de 15, 10, 20, 30, 40. Del artesano. 45. Todo el artesano que, pobrecito, está cansado. Todos los videos del artesano del amor van a estar ahí. Si no, ya cobrás el derecho de imagen. Estoy cansado. Artesano. Y me parece que hay uno más por ahí, ¿eh? Sí, queda uno. Queda, ¿no? Queda uno. Hay que darle uno más. Hay que darle uno más. Así le está haciendo eso. Hay que darle peimiento como... Hay que darle uno más, artesano. Bueno, ¿qué es seguir con el transcurso del programa? Saltea lo que está ahora. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Hoy el mundo está para eso. Pará, pará, pará. A mí nadie me hace su lado lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que está ahora? Si quieren, háblenlo. Lo que venía ahora, yo propongo, salteamos. Bueno, a ver, el producto. Es los NPC de TikTok. Sí, salteamos. ¿Qué son los NPC? No sé, pero tampoco quiero saber. Yo creo que sé por dónde va. Son los que hacen vivo que... ¿Querés ir ahí, Lucho? Si vos querés ir ahí. La tendencia consiste en imitar a los NPC. ¿Viste eso? Una rosa dice. Una rosa. Una rosa. Ah, no, no, no. ¿Qué es esto? No metimos, no metimos, no metimos. Igual para mí es verlo y decir que horrible es... Pará, ¿puedo leer lo que dice acá? Ahora, los NPC en TikTok se enfocan en hacer un live stream repitiendo líneas de diálogo y acciones específicas de manera repetitiva. Me lo extracutaste, Pedrito. Ah, me lo extracutaste. Pedrito, me lo extracutaste. Me lo extracutaste, Pedrito. Pedrito, me lo extracutaste. No, no, horrible. ¿Qué? Me lo extracutaste, Pedrito. ¿Qué? Pedrito, me lo extracutaste. ¿La gente por qué mira eso? No entiendo. Me lo extracutaste, Pedrito. No sé, no sé. Pedrito, me lo extracutaste. No sé, no entiendo. Ya no entender qué consumen los jóvenes. Claro, no estamos entendiendo lo que consumen los jóvenes. Es un problema también. Si hacemos un programa para jóvenes en general. Esta joven en particular, por lo menos. ¿Sigue eso? ¿Es así todo el video? ¡Tres minutos! Pero esto fue en vivo, ¿no? O sea, es vivo. Sí, sí. Cuestión. ¿Y ganan plata con eso? Porque yo no sé. Es la gracia. Vos le vas tirando cositas y tienen que reaccionar en más a eso. Y por ejemplo, una rosa sale 0,01 dólares. No sabes qué? No, la verdad es que es un fenómeno que aplica realmente. Voy a hacer una pregunta que parte del desconocimiento. No tengas miedo a matar a esta gente. Que solamente aplica al público femenino. O sea, que solamente la gente lo hace mujer. Hay casos que también lo hacen hombres. Yo creo que... Vos le dijiste 5 videos de mujeres y vos sos un pajero. Entonces, no más. Pero no te quites la otra, güey. Pará, vengan, ahí tenemos un hombre. Ahí va. Fireman. Con razón no llegó a que lo haga, boludo. Con razón no llegó a que lo haga, boludo. Con razón no llegó a que lo haga, boludo. Con razón no llegó a que lo haga, boludo. Con razón no llegó a que lo haga, boludo. Sebastian, con la rosa. Huele tan bien, huele tan bien. Vos sabés que cada vez menos entiendo a los jóvenes. Vale, quiero verlo más igual. Hay gente que llega a ganar 7000 dólares mensuales con esto. Claro, porque cada cosa tipo... 7000 dólares mensuales. ¿7000 dólares por esto? Claro. ¿Y cómo entro a eso? Tenés que tener más de 10.000 seguidores en TikTok. Te matan. Te matan. La pregunta es, ¿por cuánta plata harían esto dos horas diarias? De lunes a viernes. ¿Para, pero qué tengo que hacer? ¿Repetir todo el tiempo de algo? Vamos a ver lo que hacemos acá, pero... Pero pará. Pero más indigna. Realmente. No. No por tanta plata. ¿Por cuánto? Cuando sea mínimamente más alto que el sueldo de acá. ¿Qué vieja? Chao. ¿Pero qué tanto? ¿Me electrocutaste, Pedrito? Y acá estoy una hora diciendo... No, porque la bandera Lucero Álvarez. Me echó para mí la bandera Lucero Álvarez. El Uyo. En este... Mirá lo que era. No tenía socillo el otro día. No, no. Eso es la casa de un amigo. ¿Pero yo haces eso vos? Casi con una camiseta piñera. Tenía una remera negra. No, pero ahí está. ¿La parte de la mierda? Venía de ver a Nacional. No me acuerdo con quién fue ese partido, pero era verano. Cambien al productor inútil, por favor, dice Bruno Ferreira. Yo le dije no hablar de esto, pero ustedes quisieron meterse. Era Kevin Mendes. Era Kevin Mendes, literalmente. Todo el mundo me descansaba con eso. La pregunta que hace el productor acá es si preferimos esto o un OnlyFans. Vamos a cambiar este tema. Yo le dije, vamos a saltearlo. Realmente, por esto a vos te pagan, pibe. Yo le dije, vamos a saltearlo. ¿Qué es lo más indigno que harían por plata? Ah, era lo mismo. Es más o menos lo mismo. Yo le dije, vamos a saltearlo. Vamos a lo siguiente. La venta de Luciano Rodríguez. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. ¿Qué? ¿Pregunte qué? ¿Eh? No, no. ¿El OnlyFans? El Luciano Rodríguez es un papelón. Pará, pará. ¿Por qué salió? ¿Por cuánta planta tendría un OnlyFans? O sea, subiendo... Mirá, mirá, se quedó Micaela. Estaba Micaela en la vuelta y se quedó. ¿Por cuánta planta saldría un OnlyFans al Luciano? Es que se va a ver si llega al target. ¿Mensuales? Pará, ¿qué contenido se puede subir ahí? ¿Cualquiera? Es explícito. Es explícito. No voy a subir una foto de mis gatos, obviamente. Pero pará, no, no. Porque hay que diferenciar. Tener un OnlyFans y usar... Y nosotros le pasamos contenido explícito. Yo pariendo con un OnlyFans y subo historias. Subo fotos así, por remedio. Eso es un gil, entonces. Sí, pero si a la gente le gusta... Nadie te va a pagar una foto suya, tranquilo. Pará, por mil dólares mensuales. ¿Por mil dólares mensuales? Sí. ¿Por mil dólares mensuales? No, por diez mil dólares mensuales, pío. Mirá, es más, te digo... Para subir fotos explícitas, diez mil dólares mensuales. El lujo por mil dólares... Porque el lujo entrega, pero qué querías. Se hace un OnlyFans. Sí, obvio. Bueno, a mí pesa el mes, boludo. No es nada. No, no es nada. Claro, está bien. Igual no haces nada. O sea, es un sueldo... Para eso, para las ocho horas realmente me parece un sistema digno. Pero igual no haces nada, boludo. ¿Cómo que no haces nada? Subes fotos de mola, boludo. ¿Qué te lleva? 15 minutos de la sesión. Ah, pero quedan ahí en internet. Claro, no sabés quién lo puedo agarrar. Quedan en la vuelta, quedan en la vuelta. Si le sacan captura en OnlyFans. Si se saca captura, se... Sí, obvio, se puede filtrar para cualquier lado. Claro, yo no... Se hace que no, ¿qué? Se hace que no, ¿qué? No, que no, que no. Realmente no. ¿Qué? 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 Impresionante este programa, me encanta, oh. Es genial. Por algo es el tag de la tarde. Por algo es el tag de la tarde. No lo vieron, para. Pongáme igual de Gaby Neve, por favor. Que no tiene nada que ver con OnlyFans. ¿Cómo prefieres voler al instituto? Viste a Rofo, el arquero de un instituto, y hace el golego. Lo vi, lo vi. Una cagada, el arquero tremendo. Desastre. Para cuando busquen el video, vamos ya a montar a hablar de... Vamos a volver al OnlyFans. No se olviden de poner MeGusta. Mientras tanto le voy a un espacio al operador para que busquen... Te pone que sos Dr. Dre. Ponga MeGusta. ¿Tiene OnlyFans, Dr. Dre? ¿O por la foto? Dr. Dre por la foto. ¿Qué es Dr. Dre? ¿Otra vez? ¿Qué es Dr. Dre? ¿Qué plancha era? El tipo, la persona. Dr. Dre es un rapero, pero doctor. Ah, no lo conozco. Lo juro, lo juro. ¿Pero qué es Dr. Dre? ¿Quién es? ¿Quién es? O dije qué es. Qué mal que estoy. Tenemos el gol de Gaby Neves ya para observar en pantalla. Independiente Instituto, me dijo Piñi. ¿Lo vio? No lo vi. Pero vio el gol. Vi el gol. Estuve de estar en el peor el fin de semana, boludo. Ya veo, pero no hiciste nada en serio. No me pude parar. ¿No saliste a algún lado? Salí, salí. ¿A dónde? O sea, no salí a bailar. Ah. Tuve mis alidades sociales. ¿Fuiste a tomar algo por ahí? No, no, tampoco. Salí a tomar. A tomar un mate, boludo. Ah, a tomar mate. ¿Y sí, a tomar algo? ¿Qué dije? ¿Por qué tiene que ser siempre el gol lo tuyo? Pero vos que vos dijiste, saliste a algún lado. Dije, no salí a bailar. Dije, ah, está. ¿Fuiste a tomar algo o te dije? Unos mates. Bueno, pues, ¿el operador todavía encontró el gol de Gaby Neve o sigo preguntando? Dije, pero verano también. Ahí está. ¿Les cuento? Ahí sí, ahí está. Ahí tenemos el gol de Gaby Neve. A ver, con relato. Está bueno que vamos a ver. Vamos a relato. Es realmente... ¿Quién es ese arquero? Manuel Rojo. Salió de boca. ¿En serio? No puse a tanto jugo. Fue un paseo. El paseo estuvo bien igual. Erró Rojo. ¡Nemes, gol! Se lo putea de la tribuna el arquero. Se lo... Se lo putea el gol. Está el lobo. Lo tenés que ir a matarlo. Tiene que poner un precio en la cabeza. ¿Lo sacás después de esto a tu arquero si haces esto? No, no. No tengo ni idea cómo atajas a este lugar. Si es un buen arquero... Pero si agarra, hace esto. Sé que... Sé que... Creo que ascendió con Instituto. Y como que es un buen arquero, ¿entendés? Entonces no creo que lo saquen. Pero está. Si está medio sobre... La pregunta del asallamiento de los turos me dejó loca. Piña, ¿qué opinas acerca del asallamiento de los turos? Mi hijo nunca va, flaco. Mi hijo nunca va. Mi hijo militar. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa. No se olviden de poner me gusta. Y de suscribirse. De tocar el botón rojo. Dale, gente. Con palma. Con palma. ¿Cómo queda que venga palma, eh? ¿Qué programa este? ¿Por qué miraste a mi hijo? No sé, porque me quedan todos los años cosas de la nada. Pero ¿cómo queda? Puede ser igual. Vos. Tengo una vinculación ahí con Liverpool. Que podemos llegar a traer a alguien. Y yo compré sabiena purita. ¿A quién traería? Que cinco veces por semana come polenta. ¿A quién traería en Liverpool para entrevistar acá? Luciano Rodríguez. Luciano. Puede ser. Vamos a tratar. Sí. Samudio. Ah, Samudio me gusta para traerlo. Es un buen entrevistado. Productor, ¿podríamos traer a Samudio? Yo si diría a Samudio le tenía que ser... Realmente digo, eh. ¿Qué? Yo le digo un par de cosas. ¿Qué le diría a Samudio? Se te mata. Es paraguayo. Pero pará. ¿Por qué todo tiene que reducirse en te mata? A mí la 90% de las personas me matan. 99,9% de las personas me matan. Eso no quita que yo tenga la suficiente valentía como decirle vos. Vos lo que hiciste fue una falta de respeto. Porque cuando vos tenía chance de ir a un grande, le chupaba la pija a los dos. Decía, no, que son dos clubes muy grandes, que no sé qué. Cuando viste que yo había que tener que morir en Liverpool porque no te quería nadie. Porque nadie va a traer un paraguayo a 38 años a jugar a un grande. Por más que ya salió campeón uruguayo. Empezó a hacer el gloquito que se hería de los Liverpool y te enseñaba el escudo. Cuando antes no te chupaba la pija para no poder. No, no. El escudo no se señaló. Se señaló el escudo campeón. ¿Cuántas cosas dicen en pocos segundos, piñe, ustedes? ¿Sabés que tiene una...? Mirá, ahí le está poniendo algo, me dice el productor. Piñe, ¿para cuándo un fútbol sin contra la triple de los amigos míos? Yo quiero ser el rey de la balanza de Uruguay. ¿El qué? Estoy. ¿El qué? Aparte soy igual de malo que él. Porque él no es bueno tampoco. No, no es bueno. ¿No conocías al rey de la balanza? No. Es un argentino que junta plata. Y bueno, si vos le querés jugar, tenés que decirle, bueno, vamos a jugar un partido por 100 mil pesos argentinos. Y ahí recién vas a jugar. ¿Tú por plata querés vos, no? No, yo quiero ser creador de contenido de Fútbol 5 y eso. O sea, me juego mucho Fútbol 5 por semana, me pasa. Me divierte. ¿Te gusta el Fútbol 5? Me gusta mucho jugar al fútbol, boludo. ¿Fútbol 5? Hace una semana no juego y lo extraño. ¿Te gusta más jugar al Fútbol 5 o al Fútbol 11? No, es... Entre amigos, el 7 es el mejor para mí. Ah, el 7. El 7. Después el 11 tiene lo suyo. Solo hay distintos. Ya más, tipo, más serio. Y el 5 no me gusta mucho en realidad. Está bueno, pero está. Los jugo sin duda. ¿Vamos a jugar? Sí, yo no jugamos. Yo estoy. Yo sigo esperando la invitación. Para mí si los invito igual es porque nos van a pegar un paseo. Pero atrás, jugamos. Igual estuve viendo los videos. Vi la parte 3. Pará. Quiero quejarnos. ¿De qué? Los videos de las definiciones me recontra cagaron. ¿Por qué? Patié 6 veces, metí 4. Pusieron una que reba y una que metí. Nunca vi. Claro, porque edita ahí en el programa. Edita ahí en ellos, no entendí. Sí, no, no. Patié 6 veces, metí 4, pusieron 2. Una que reba y una que metí. La idea en ese video era recepcionar dentro del área, perdón, dentro de la medialuna. Rápido. Era muy fácil. Yo dije siempre que era muy fácil el video. Pero, pero, era rápido y definiendo. Claro, había que darle dinamismo a la situación. No, se dijo que se podía. Pero no podía parar. ¿Tenemos el video? No lo podemos encontrar por ahí. Me gustaría ver ese video. El que ponen de primera van a mamar. El último, el último de todos. La punta va a hacer el ángulo, la mirada así. El último de todos que subió. Hay uno más y me te puede decir, ¿no se va a subir el otro? ¿Cuál? Si no se sube el otro, yo me acabo bien. ¿Cuál es el que falta? El que es lo mismo, pero de primera. Yo digo la definición de afuera del área. Es igual de primera que tal. En la empanada del área. Che, cómo le pego a la pelota, eh, en el primero de todos que se subió. Las acaricio. Hay varios puntos flacos, sobre todo del otro equipo, que me llamó la atención. A Lali. Con todo respeto, eh. Estaba descalzo, ¿no? Estaba descalzo. Pensé que era... No, estaba en Chafene 2. No, si estaba descalzo se moría. Ah, no estaba descalzo. El calor que levantaba. Pensé que estaba descalzo y por eso le pegaba así. No, no, no. ¿No estaba descalzo? No, no, no. Yo cometí el error de parar una pelota con el pitch. ¿Y qué? Creo que quedó mi vínculo con él. ¿Quedaste qué? Fue una falta de respeto. Creo que se tomó como una falta de respeto. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y sale en el video, sale. ¿Sí? Sí, sí. Es la primera, una de las primeras tomas. Si para verlo pueden entrar al Instagram de SomosLaTripleLV en Instagram. Igual lo van a ver ahora. No, productor. ¿Cómo respondían? Porque en la definición le rompimos el orto. En todo le rompimos el orto. Vamos a ver uno. ¿No es el que yo digo? No sé, después de cerrar. A ver. No sé cuál. El último del Instagram que subieron. ¿El último? Bien, vamos a ver eso. Es el último. A ver. Antes les pido que pongan me gusta, eh. Sería increíble que pongan que están solo ellos en el fútbol. A 80. 80 me gusta quiero. 80. Todavía no llegamos a 80 me gusta. Estamos ahí, dale. Un kit de santicapa abriendo latas. No. Basta. Vos, por favor. 80 me gusta, gente. Joder. Dale. Dale que le tenemos que dejar bien alto ahí la transmisión a los que vienen después que justamente son nuestros rivales en este desafío. Porque esto es un agarro, lo desafío. Sí, yo. Fue de a ellos igual. Por algo, eh. Yo estoy. Sí, los desafíos fueron un desastre. Che, qué técnica rara que tenés para pegarle al travesaño. No sé si lo viste en el video. Le pegás y sacás la pata. Calidad. Raro. ¿No fue calidad? Le pegaste igual. Ganamos gracias a vos. No, empatamos. Empatamos gracias a vos. ¿Vos lo viste? Ahí está, mirá, mirá. Este es el que yo digo, mirá. Este es increíble. Este es increíble. Ay, la... Che, igual es un bolazo después de la league que no salió. Atención. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Porque... Toda se la va a tirar a Nacho. Y Nacho tiene que controlar. ¿Podés decir que acá no hay... ¿No hay tomas tuyas? Ay, sí. ¿Cómo no hay? No, digo, que faltan. Ah, faltan todas las mías, sí, sin duda. Esa, no. Qué baboso. A ver. ¿Y acá la pone a poner? ¿No está descalzo ahí? No. ¿Y cuál es la que...? Eh, eh. ¿Estaba busqué ángulo ahí? Se me fue a alta. ¿Vos sabés que yo pensé que estaba descalzo la league? Y esta la puso ahí, está. Alto, toma. No, ¿por qué se apó? Mirá, cuando te tome como un gol por pajero. Este. Este, no, no. ¡Qué arroba! ¡Por qué la mira! Leandro, por favor. Porque estábamos sobrados, Gil. Ah, qué bien. Qué bien. Abro el pie. Qué bien. Y ahí, pum, un zapatazo. Me ensayo. Es que había abierto el pie de nuevo. Me ensayo muy en medio. Cambian las reglas todo el tiempo. ¿Eh? A ver, Santiago se toma. ¡Ah, lima, 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 lima! ¡Ah, mira, se toma acá, güey! ¡Ah, ahí está! ¿Eso es lo que pasa? ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Para, botón! ¡Dale ritmo, salete! ¡Eh! ¡Uh! Nacho Prina no me hizo un gol en todo el día. ¡Este es Nacho Prina! ¡Este es Nacho Prina! ¡Este es Nacho Prina! No me hizo un gol en todo. ¡Ay, Nachito! ¡Para! ¡Para! ¿Por qué si te preguntan? Aparte, pará, pará. Porque ellos eran cuatro y nosotros éramos dos. ¿Y le ganamos igual? Entonces lo que quedamos era, vos, pateamos dos veces nosotros y ustedes patean una vez cada uno, ¿entendés? O sea, pateamos seis veces nosotros y ustedes patean tres veces cada uno, ¿entendés? Y no se subieron las otras dos. Igual le ganamos. Es raro. Bueno, pero por lo menos... Quiero que me suba el de primera porque después ya la pongo en el ancho. La victoria está en casa. ¿Eh? De primera sí a vos. Sí, sí, eso tranquilo. La victoria es en casa. Está en casa. Ahora, la revancha sería en el Fútbol 5, que todavía sigue pendiente. Vamos a ver cuando... Mirá acá, no vi cómo juega el morro, pero estoy seguro que es ampliamente superior a los dos. ¿A quién? Sí, seguramente. No, no me pongas... Hiciste inferior al morro. Hiciste inferior al morro. Estoy inactivo. Me considero un jugador no tan malo. Estoy inactivo. Siento que la gente está diciendo, vos, el piño es un perro y yo no soy... Hay que jugar su Fútbol 5, no tenemos que dejar de procrastinar. A Mateo. Hay que ver cómo funcionamos como equipo también. Lo colectivo influye en el Fútbol 5. Sí. ¿Usted es muy de putear o no? ¿A los compañeros no? No, no, no. Me va a putear a los compañeros. O sea, a mis amigos sí. Me sorprendieron que va a putear. Sí. Pero son mis amigos. Acá, Santi K pone, pero con Lali está robado. Ya quieren traer gente afuera, esto, viste. Van a traer a Santi y a esa. El Santi y a ese que juega a fútbol. La batería. Pero ¿por qué no juegan con los jugadores que tienen el programa? Son de Maluca y Alfonso también. No entiendo. O sea, igual yo no... No entiendo de Lucas. Tampoco que seamos nos cra, pero digo... Pero cuál es su más razón. La gracia es jugar entre nosotros, pero bueno, si tanta gana tienen de ganar, porque se quedaron con la pija dentro de los desafíos de esos que nos invitaron... Es terrible que los desafíos realmente ganan menos malos. Sí, un desafío. Ganó que aseguraba. Menos arriesgaba, boludo. Pero bueno, ese Fútbol 5 tiene que salir cuanto antes, porque el año pasado estamos jodiendo con eso. Tiene que salir ya, mañana, la semana que viene. Pero, bueno, si van a seguir procrastinando ellos... Aparte hay que contar que el programa le queda poco tiempo de duración, así... Sí, sí, hombre. Esto es día tras día. Esto es día tras día. Bueno, mi padre me manda un mensaje de repente a Guasán y me dice... Tienen que invitar a Kessman, el rey de la noche. Kessman estaba en el Teatro Verano. Y estoy re va a invitarlo. ¿Hasta ahora? ¿Qué? ¿Tiene el programa? Claro, tío, el programa. ¿Hasta ahora? Sí, o terminan las dos, no me acuerdo. O sea, no llegaría, le pasa porque terminan las dos el programa, creo. Qué lástima. Tenemos que hacer un programa nocturno especial. ¿Toy? Con un... Un buquisito. Con un juego de manzana cada uno. Un buquisito. Un buquisito. Che, bueno, mi hermana noche, pero alierta la cara, de pie. Si me dejás ir a otro plan. Ahora las extras. Ah, sí. Ah, viste. Tú yo todo plata, toda la vida. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ver al arte. Acá, mirá, aquí. Sí, Agustín dice... Me posturo por jugar con ustedes. Ustedes, mido un 88 y juego listo. ¡Opa! ¿Un 88? ¿Y eso trae? Yo trae. Salto. ¿Cómo la mierda estos dos están atrás de cámara? No, ¿cómo la vamos a sacar? Tenemos que... Metemos a mi hermano y a este y ya está. ¿Ustedes no se imaginan lo hazañoso que va a ser poder decir ganar con el... Ahí me encanta eso igual. ¿Sabes? Pero imagínate. Cuando me toca... Cuando juego con los buris y me toca medio con los dos, tiene que saber que no. Que no va ni para atrás. Y ganar. Ah, me está diciendo que no va ni para atrás el operador. No, no, no. Estoy ganando de otra situación. Te voy a decir lo que pasa con mis amigos. No te pasa a veces que... ¿No te pasa a veces que te das cuenta que te tocó el cuadro que está... Que está flojo y decís, bueno, hoy es la final de la Champions. A la guía, en la gancha. Bueno, pero cacho... Mi amigo el auto y río. Sacan en el chat. Al operador le tengo fe. No se quedan con una hazaña ganar, porque es un perro gárbaro. Pobre el auto. Era para él nomás. Yo al operador le tengo fe. A Lucas... Mirá la cara que pone. No le tengo fe. Al operador le tengo fe realmente igual, ¿eh? Le tengo fe. Si yo al operador... Físicamente. Eso es lo que yo le... Está con nombre de gloria para mí el operador. Puede ser historia el operador. Yo creo que a Lucas le tirás una pelota. Y la agarra con la mano. Literalmente. Cortiló. Agarra de sorpresa así. Tipo, le tirás la pelota al piase. Y ahí dijo que agarra taja de cerro largo. Así. Y produjo un programa de fútbol. No sé de leer el fútbol, pero sé jugarlo. El amante de la novia de lucha se postula. Un 80 y algo. Mentira. Pachero y carismático pone. Mentira. Con tres mentiras. Y encima juega mal al fútbol. Lo único lindo que tiene es la novia. Literalmente. Acá el Santi pone. ¿Sacqué hora para el patio el miércoles a las 18? Juega. Juega el más grande. Juega el más grande. El patio es una cancha linda. El patio es mi casa. Está bien, pero no sé. Bueno. Hinchas galpón. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, lamentablemente. Estamos llegando al final de este hermoso y noble programa que se llama La Triple B. Mañana. Invitado mañana. Mañana te hemos invitado acá en La Triple B. Va a estar en vivo el Rusito González. De Los Íngaros. Hijo de Renanita González. Hijo de Renanita González. Va a ser seguramente, si no es la figura del carnaval, va a pegar en el palo. Sí, va a estar ahí seguramente. Sí. Sí. Síngaros. Sí, sí, síngaros. ¿Van a los síngaros? Soy hincha de los síngaros muertos. Mordito. Ahora sí. Más toro. El año pasado, cuando iban los síngaros al teatro de verano, me estaba yendo al McDonald's después de un partido de Defensor del Porniclub en su rama de básquetbol, ahí en el Parque de Robo, y se estaba bajando de una camioneta a Abel Hernández. Y yo le grito de la ventana llena de hincha de Defensor, le grito, vamos a ver, este es el año, le digo. Y me hace, vamos. Y le digo, y vamos los síngaros. Vamos. Ah, mirá. Creo que los síngaros terminaron perdiendo ese año y Abel Hernández terminó más partido perdió. Pero está. Bueno, mañana entonces el Rusito González acá en vivo, en la mejor mesa del país en cuanto a espectáculos, el mejor programa del mundo de espectáculos, como es la Triple W. Muchas gracias, operador, por ponernos al aire de la mejor forma. Muchas gracias. Se va a calumbrar el operador algún día de levantar tanto el dedo así. Muchas gracias, productor. Desastre lo que planteo hoy. Muchas gracias, Piñe. No, la agradecen para vos, morro. Muchas gracias, Lujo. Gracias a vos, morro. Nos encontramos mañana. Mañana a las 2. A las 14 horas, como siempre. Acá, en Abuelo TV. Chau, nos vemos. Que pasen bien. Mañana a las 14 horas, a las 14 horas. ¿Qué es el Rusito? ¿En vivo? ¿Qué hablando yo, querido? Está re mutado. Mañana en vivo, Rusito González. Chau, que pasen bien. No me ponches.